Miren, como no se quieren ir los fríos, hoy hice un caldo de rancho, muy rico, muy bueno, idea para estos fríos y seguimos, que no se van, miren que rico se ve, me acompañan a prepararlo. Para hacer este caldo de rancho vamos a necesitar una pechuga deshebrada, el caldo donde se coció, media cebolla rebanada, dos elotes desgranados, dos zanahorias picadas, un ajo también picadito, cuatro rebanadas de tocino también picado, una taza de puré de tomate y un aguacate, este es opcional, es para decorar el plato hasta el final. A continuación en una olla vamos a poner aceite, muy poquito, solamente para ayudarle al tocino a soltar su grasa y lo vamos a agregar y lo vamos a empezar a dorar. Ya cuando el tocino esté dorado se le agrega todo lo demás, la zanahoria, la cebolla, los elotes y el ajo y otra vez lo dejamos cocinar, que se frían un poquito. Miren, ya que esté sazonada la verdura, la cebollita se va a empezar a poner transparente, a ver si lo distinguen, se ve poco. Bueno, la cebolla se tiene que empezar a poner transparente, en ese momento le vamos a agregar el resto, el caldo, el puré de tomate y la carne. Miren, ahora lo que sigue es dejarlo que hierva, una vez que empiece a hervir lo vamos a dejar 10 minutos, solamente esto es para que se terminen de cocer las zanahorias y los elotitos, o ya depende de que tan firme les guste la verdura, lo pueden dejar un poquito menos o un poquito más. Recuerden probarlo de sal, sí, porque la pechuga de por sí ya la cocimos con sal, el tocino tiene sal. Entonces antes de agregarle más por las verduras, bueno, más por las verduras que le pusimos más sal, este, pruébenlo y ya ustedes verán si le ponen un poquito más. Ya está, ya pasaron 10 minutos, ya está nuestro caldito de rancho. Pues lo que sigue ahora nada más es servirlo, lo decoramos con un poco de aguacate, así como se los presenté al principio. Ya ven, es muy rápido, muy fácil, muy rico, calienta muy bien el cuerpo, más ahorita que no se quieren ir los fríos. Ya vieron, espero les haya gustado esta receta, no olviden suscribirse y darle manita arriba y compartirlo. Cualquier comentario lo pueden dejar. Gracias, hasta la próxima.